El lamentable deceso de esta paciente ocurre aproximadamente dos semanas después de hecho el procedimiento y en ese transcurso hubo algunos episodios quizás de incumplimiento de algunas recomendaciones del cirujano, recomendaciones post quirúrgicas. Incluso la misma paciente en algún momento admitió que durante tres o cuatro días ella no pudo administrarse los anticoagulantes porque aparentemente no consiguió quien se lo administrará. Familiares de la joven quien dejó dos niños en la orfandad están a la espera de los resultados de la necropsia que determinará las causas de su fallecimiento. Señalan que luego de agotar este procedimiento decidirán si actuarán legalmente contra el centro de cirugía estética localizado en la parte alta de la capital.